Música 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 Y quiero amar como tu amas Y quiero perdonar como amas para toda su humildad Y quiero ser tu salvador Y quiero mirar como tu eres Y quiero perdonar como tu amas Y quiero perdonar como tu eres Y quiero perdonar como tu eres lléname del fuego de tu amor. Lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor. Y quiero ser tu amor, Señor. Lléname de ti, lléname del fuego de tu amor. Lléname de ti, lléname del fuego de tu amor. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La cantadera, el mandero, todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de la victoria y la luta, el rey. Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de la victoria y la luta, el rey. La cantadera, el mandero, todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de la victoria y la luta, el rey. Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de la victoria y la luta, el rey. Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de la victoria y la luta, el rey. Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de la victoria y la luta, el rey. Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de la victoria y la luta, el rey. Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de la victoria y la luta, el rey. Todas las noches sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de la victoria y la luta, el rey. Es un nombre nos ha dado a nuestro ser, es un día de la paz en el caer, es un nombre nos ha dado a nuestro ser, Cántale, 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 con fuerza, cántale, cántale, con fuerza, Cántale, 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 cántale ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Siento, tendré que decir la verdad si se miel quiere quitar se me puede botar Vamos a ponerle de pie, Iglesia, y vamos a ver nuestra Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8. Éxodo, capítulo 17, verso 8. Amén. 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 En tu presencia, en tu presencia, levantaré mis manos cada día, en tu presencia, en tu presencia. ¿Viste la palabra de Dios? Que el pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa. Ellos vieron como el mar se vio, tomaron agua donde las aguas eran amargas y se convirtió en dulces. Como hoy se golpeó la pena y se convirtieron, agua salió para que el pueblo tomara. Ahora, dice la Biblia, ellos llegaron hasta Repirí. Allí estaban, y dice la palabra de Dios, que estaban descansando. Estaban descansando, y vinieron los amalecitas y atacaron al pueblo de Dios por la retaguardia. Algo que nunca debe ser un cristiano. En la retaguardia estaban los más débiles, y por allí comenzaron a atacar. No solamente estaban los más débiles, dice la Biblia, sino que estaban cansados. De lo que el obvio 25, 17, 18, dice. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún desafío. Por eso falla, y cometieron los amalecitas. Dios le dijo a Moisés que toda la descendencia de los amalecitas iba a ser vaina, iba a desaparecer sobre la tierra. Y pasaron muchos años. Cuando Dios dice algo, Dios siempre lo cumple. Puede ser un año, dos años, diez, pero cuando Dios dice algo, lo cumple. Así que pasaron muchos años, miren, hubo un reinado, Saúl. Y con Saúl se cumple la promesa que Dios le dijo en el mensaje que hemos leído. Todo el libro, la reina y el libro, a todos los amalecitas. Y es allí donde Dios le dijo a Saúl, anda y manda a todos los amalecitas y no le perdone la vida. Y si nosotros recordamos la historia, es allí donde viene Saúl con el rey Amalec y le dice, hemos perdonado la vida al rey a los mejor de su ganado. Y que le dijo a Samuel, locamente has hecho esto. Se agradará Dios de los sacrificios o de la obediencia. Y vemos que al final murieron. Entonces, ¿qué es lo que en esta batalla que terminan con los amalecitas? Dice la palabra de Dios, aún a pesar que los amalecitas comenzaron a atacar por la parte de atrás, por lo más déficit, Moisés le dijo a Josué, anda y pelea. ¿Cuánto importante es poder recibir y ser obediente a las instrucciones de nuestro líder? Moisés es el líder. No cuestionado. Solamente Josué obedeció. Y es lo que tiene Dios de usted y de mí, que no cuestionemos cuando nuestros líderes nos van a hacer algo. Simplemente, en este Señor, lo voy a hacer. Y aún más, dice la palabra de Dios, que le dijo Moisés a Josué, yo mañana estoy venido en el collado. Y dice la Biblia, Josué va a premiarnos a los amalecitas. Y luego Josué, perdón, luego Moisés estaba en el collado, arriba en el collado. Y ya que Moisés tenía las manos levantadas, Israel ganaba. Cuando Moisés ganaba las manos, Israel perdía. Así que la mano del hombre de Dios, un gran hombre de Dios, también se cansaba. Y mandó, y Arón y Ur pusieron una piedra donde Moisés se sentó. Y así que cada uno de ellos comenzaron a levantarse de uno a un lado, y Arón de otro lado, levantaron las manos del siervo de Dios para que pudieran ganar la batalla. Y Dios les dio la victoria al pueblo de Israel, derrotando a las amalecitas. Ahora, ustedes me dirán, pero aquí no hay ningún Moisés que decía. Era Moisés ser un hombre con virtudes, un hombre que Dios le hablaba, pero también un ser humano que se cansaba y se debilitaba. También era un ser humano que necesitaba ayuda. Y quien le estaba ayudando, quien le levantaba la mano, hermano, era Arón, su propio hermano. Y se cree que Ur era su cuñado. Así que necesitaba la ayuda de su familia. Y es por ello que estuvieron ellos levantando las manos, mientras que Moisés estaba peleando la batalla. Quizás aquí no hay un Moisés, pero iglesia, aquí hay un pastor que necesita, Ur y Arón, que le levante las manos. Aquí hay un pastor que se cansa, aquí hay un pastor que se debilita, aquí hay un pastor que también tiene problemas como usted tiene. Aquí hay un pastor que se para y usted no sabe las dificultades que está viviendo, que está pasando. Solamente está aquí orando, intercediendo, guerriendo, pero no va a ganar la batalla. La iglesia no se va a levantar, si no se levanta, Ur y Arón, que esta iglesia le levante las manos y diga, Pastor, aquí estoy, yo voy a pelear contigo, estoy tan cansado, yo estoy aquí a tu lado para ayudarte, para apoyarte. ¿Dónde está Jesús? Tú, ¿dónde están los abogados? O a veces la iglesia se ha convertido en una iglesia egoísta, que solamente piensa en mi problema, en mi necesidad, en mis angustias, en mi tristeza, y se olvida que el pastor es un ser humano que tiene problemas en su casa, que tiene problemas con sus hijos, que tiene problemas en la iglesia, que tiene problemas en su trabajo. ¿Y dónde están los abogados? ¿Dónde están los abogados? Si la iglesia, si no se levanta de esta iglesia, Ur y Arón va a desfallecer. Y la iglesia necesita que haya mucho sur y mucho Arón para que esta iglesia se levante, para que esta iglesia crezca y vea junto la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque si nosotros, como pueblo de Dios, no ayudamos y apoyamos a los pastores, no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias hay miembros y tenemos que levantar las manos, a mí también tienen que levantarme las manos, iglesia, porque también tengo problemas, también tengo dificultades. No somos de fierro, somos como ustedes, somos sensibles y necesitamos un pueblo que siempre está a nuestro lado para decir, aquí estoy, pastor, cuenta contigo. ¿Cómo voy a levantar las manos? No dejarlo en los momentos más difíciles. Es fácil estar en los tiempos buenos, cuando la iglesia es propia, cuando la iglesia está creciendo, pero cuando no hay nada, es donde muchos huyen. Y Dios quiere que haya hombres valientes y le digan, no estás solo, pastor, yo estoy contigo, cuenta contigo, voy a estar orando, tú, usted viene a orar, yo voy a venir a orar, usted viene a ayunar, yo voy a estar orando, yo no voy a dejarlo, porque Satanás no nos va a ganar, dice la palabra de Dios en los versos 612, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra vuestros espirituales de maldad en las regiones del este. Todos estos demonios, iglesia, tratan de impedir que podamos llegar a alcanzar las promesas. Todos estos demonios, todos estos amalicistas, se estaban interponiendo en el camino, porque ellos iban camino a Canaán, a la tierra prometida, y ya tuvieron trabas. Y todos estos amalicistas, estos demonios que se levantan contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra los pastores, se levantan para que se nos llegue a la meta final. Es por ello que muchos cristianos cobardes, retroceden, muchos cristianos se detienen, frente a una amalicista, frente a un problema, frente a una guerra, ya no quieren pelear. La Biblia dice que los cobardes están fuera, y la iglesia no puede ser cobardes, tiene que enfrentar, porque Dios está con nosotros como poderosos gigantes, y sin podremos luchar en el nombre de Jesús, sin podremos vencer. ¿Cuántos amalicistas se levantan? No hay gigantes que nos puedan derrotar, no hay gigantes que nos puedan derrotar, pero no encontramos a otro lado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? ¿Por qué la iglesia? Ve a los amalicistas, ve a los enemigos, las dificultades, no se la entiende, se acobarda. Iglesia, Dios no nos ha dado un poquito de cobardía, sino después de él, en el nombre de Jesús, podemos vencerlo. Se cansaba, se cansaba, el cielo de Dios. Quizás usted se cansó, porque hay muchas luchas, muchas dificultades. ¿No saben qué es la palabra de Dios? En Isaías 40, 29, es la fuerza de cansado, y multiplica la fuerza que hay que vivir ninguna. Yo no canto, hermano. Y saben, cuando me canso, ¿qué hago? Levanto a mi mano y le digo, yo ya no puedo más. Si tú no me ayudas, yo avanzo. Si tú no me ayudas, tú me quedo aquí, pero yo no voy a traudicar, ¿saben por qué, iglesia? Si mi maestro no traudicó, si mi maestro, que a mí me alcalvario, no retrocedió, sino que avanzó, no va a empezar de la tono que estuvo viviendo, yo no voy a traudir, yo voy a avanzar, y en el nombre de Jesús, voy a realizar cosas grandes. Y si me falta la fuerza, dame la fuerza, porque tu palabra dice que tú das la fuerza a aquel que no tiene ninguna, y necesito tu fuerza para seguir en pie en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 11, 29, ven, y a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré de empezar. Iglesia, puede haber muchas dificultades. Ahora usted dirá, claro, el Moisés es el pastor. ¿Y dónde va el mensaje para mí? Usted es cabeza de hogar, usted es sacerdote, un hogar, usted es el Moisés en su casa. Usted es el Moisés en su casa, que necesita el apoyo de su familia, que necesita el apoyo de su esposa, que lo puede estar animando, no como la esposa de, oh, maldito eres de tu Dios, una esposa que me diga, aunque preocupe, mi amor, vamos a salir adelante, de este ayuno va a librar, vamos a orar, vamos a ayunar, no desaliente, no vamos a pelear, porque no vamos a lograr nada. Eso quiere, eso quiere un sacerdote, él le quiere que Moisés esté en su casa, que su esposa le mire, que sus hijos le digan, papá, papá, no te preocupes, aquí estoy yo, para pelear contigo, no estás solo en esta batalla, papá, cuenta conmigo, papá, vamos a ganar la batalla, pero muchas veces, dejamos al papá, o a la mamá, que peleen solo, y los hijos, bien, gracias. Los hijos vivían con su vida, y se olvidan cuantos sacrificios, los padres tuvieron, para hacerlo, ustedes son iglesias, y dónde están, los hijos que se levantan como un, o como un varón, para decirle, aquí estoy con la cuenta conmigo, aquí estoy mamá, yo voy a levantar mi mano, Satanás va a dar la vida, tú descansaste, para que somos una familia, y venimos y levantamos las manos, vamos a orar, vamos a ayudar, tranquilo, ¿dónde está mi iglesia? Lo sube en el hogar, en la casa, el papá llora solo, la mamá llora solo, el nado y los hijos, así no van a avanzar, iglesias, necesitan, por valerías de nuestras manos, y si nuestra propia familia, no nos fortalece, adónde vamos a ir a buscar ayuda, dice la palabra de Dios, en el libro de 1 Samuel, 23, 16, entonces levantó Juanatán, hijo de Saúl, divino David, ahora, y fortaleció su mano, en Dios, y le dijo, no temas, porque no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás a Israel, y yo sé que segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, lo sabe, mire, Juanatán, cuando estaba en el desierto, y había guerra con Keira, y dice la Biblia, que David consultó dos veces, señor, y ya está, donde lo fingía por Keira, porque había trabajado todo, y Dios le dijo, ven, que te doy la victoria, ven, que te doy la victoria, y le dieron a mi, y dice a Saúl, la vida está en Keira, y sabemos que está huyendo por nada, pero ahí había un amigo, no un amigo que está por interés, no un amigo que está en los tiempos buenos, porque los tiempos malos desaparecen todos los amigos, un amigo que lo amaba, como una hermana, dice la Biblia, que el amor entre Juanatán, y David era muy grande, le dijo, no te preocupes, mi padre no te va a matar, y él sacó, como una vez, varias veces la vida, si ustedes recuerdan, cuando era luna nueva, y tenían que sentarse David en la mesa, en la mesa con Saúl, y David le dijo, tu padre me quiere matar, así que yo voy a, dile, le dijo Juanatán, que yo iba a la casa, de mi padre a celebrar las fiestas, hicieron una estrategia, y si tu padre no es enojado, entonces tú te irás a tu escudero, más allá de acá, significa, que tu padre es enojado, si tú le dices al escudero, más cerca de ti, quiere decir que no hay ningún problema, en tu cuerpo, pero, sabemos que Juanatán le dijo, a su siervo, al escudero, más allá de ti, más lejos de ti, y David escuchó, y se fue, era un verdadero, amigo, un verdadero hermano, que él estaba animando, que él estaba fortaleciendo, aún sabiendo, que su padre no lo daba injustamente, queremos que nos fortalezcan las manos, ¿quién nos va a fortalecer? ¿quién nos va a animar? ¿cuándo en la casa que está la división, iglesia, el vecino te va a ayudar? Si no somos nosotros, si no es la propia familia, iglesia, después de Dios, ¿dónde vamos a buscar? Tenemos que fortalecer las manos, de cada uno de ellos, por eso dice el Hebreo 12, 12, por lo cual, levantar las manos caídas, y las rodillas paralizadas, aquí muchos escales, ya no quieren avanzar, porque están solos, cuando yo me canso, iglesia, yo también me canso, y muchas veces lloro, ¿saben qué? Vienen mis hijos, y me dicen, no estás sola, aquí estás con nosotros, vamos a orar, no te preocupes, papá, mamá, vamos a ganar, vamos a ayudar, vamos a forzar, para seguir mejor, ustedes no están solos, están a la calienta y arriba, y yo digo, aquí está mi amor, que me está ayudando, pero si en la casa, el papá y la mamá están solos, ¿a dónde van a buscar ayuda, iglesia? Si el pastor está solos, en esta iglesia, ¿quién va a ir a ayudarle? Si no son ustedes, iglesia, para ver la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, en Isaías 41, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, siempre te sustentaré, con la tierra de mi justicia, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene, en tu mano derecha, y te dice, no temas, me ayudo, tenemos primero a Dios, que es el capitán, que nos va a ayudar, pero tenemos también, nuestra familia, iglesia, en todo momento, y nos venta más difícil, diciendo, yo estoy juana, yo estoy muy contigo, no temas, siga pensando, siga levantando tus manos, cuando la fuerza le falta, y usted quiere claventar, si le tome su rodilla, y dígale, aquí estoy Señor, levanta sus manos, enseñarle rendición, mira este hombre, Moisés, levantado sus manos, enseñarle victoria, levanta sus manos, y dígale, cuando usted ore, yo levanto mis manos, porque tú estás peleando mi batalla, dice la palabra de Dios, Dios va a tener antes de la batalla, y vosotros, que taléis delinquir, y cuando usted se levanta, orar, usted se levanta la batalla, levanta sus manos, y dígale Señor, yo levanto mis manos, y enseñarle victoria, porque estás peleando por mí, porque yo no me arreglo, aquí estoy, y mis manos se van levantadas, y tú me esfuerzas, y para seguir adelante, porque no me puedo guardar, Satanás no me va a guardar, de su nombre, levanta sus manos, valorada, ¿quién levanta sus manos, cuando ora? Pero sí, cuando juega el partido, sí, cuando juega, dole un deporte, que le guste, y gana a su equipo, y levanta las manos, y salta, y porque no levantamos nuestras manos, cuando oramos, todo esto está en la iglesia, y a veces está orando duramente, iglesia, tenemos una lucha espiritual, levanta las manos, y enseñarle, y cruzó, amén, y dice la palabra de Dios, en el santo 28, 2, David decía, oye, la voz de mi pueblo, cuando clama a ti, cuando orto a mis manos, a tu santo negro, salvo a 143, es en mí, a ti mis manos, mi alma a ti, como la tierra sirvente, levanta mis manos, porque como decía el mismo, salmita David, y de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene en este barrio, y son los hijos de la tierra, no tengo a donde ir señor, si miro atrás, a la derecha, a la izquierda, no tengo a nadie, solo me tengo a Dios, levanta sus manos, nuestra ayuda viene de arriba, y así la familia, y la iglesia está unida, tenemos cosas grandes, y maravillosas, cuando lo creen, decía el San Cristo, en el salmo 134, 2, alzar vuestras manos, al santuario, y bendecir a Jehová, rendir tributo, cuando levantamos nuestras manos, cuando venimos a la iglesia, cuando levantamos nuestras manos, nos olvidamos de todo, y nos envolvemos en su presencia, y comenzamos a adorarle, y comenzamos a alabarle, porque como le dijo ayer, hay poder en la alabanza, y mientras que estamos alabando, y levantamos nuestras manos, Dios viene peleando nuestra batalla, Dios viene peleando por usted, por mi iglesia, nunca deje de levantar sus manos, en su nombre, miren, el boxeador, cuando sabe que ha ganado, sabe que te roto su enemigo, lo que ha eliminado, levanta sus manos, y le levantan sus manos, ¿quién le levanta sus manos, señal de triunfo? ¿quién? ¿el árbitro? ¿el entrenador? Cuando vieron que el otro está ahí, en tierra, viene, y el que está dirigiendo, le levanta la mano, ¿qué le está diciendo? Ganó, ganó, pero si nadie le levanta la mano, ¿cómo va a saber que ha triunfado? Si a mí nadie le levanta la mano, ¿cómo sé que tengo alguien a mi lado, que está conmigo apoyando? Si al pastor no le levanta la mano, hermano, no es fácil llevarlo a la iglesia, porque uno tiene que ser padre, tiene que ser pastor, tiene que ser hijo, tiene que ser hermano, y preocuparse por todos. Es tan difícil lo que está pidiendo, que le levanten la mano a los doctores. Dice la palabra de Dios, en el libro de Job, Job 11, 13. Dice la palabra de Dios, si tú dispusieras tu corazón y entendieras a él en tus manos, si alguna identidad cubrieras tu mano y le echaré de ti, y no coincides que more en tu casa de justicia, entonces levantarás tu rostro limpio y sin mancha, y serás fuerte, y no temerás, y olvidarás tu miseria o te borrarás de ella como agua, ¿qué pasó? Pero sí, usted dispusiera en tu corazón. Iglesia, dice la Biblia en el primer Timoteo 2, 8. Quiero un juez que los hombres levanten las manos alza, sin ir a ti por la tierra. ¿Cómo puedo levantar mis manos si estoy peleando con mi hermano? ¿Cuántos cristianos vienen acá y levantan sus manos y alaban a Dios y después, con su boca, están hablando y maldiciendo? A la persona que está hecha imagen y semejanza de Dios. Cuando venimos y levantamos nuestras manos, quiero que levanten sus manos santas y miran y contiendan. Tenemos que estar en paz con todo para que Dios nos pueda dar victoria a la iglesia. es tiempo que la iglesia se levante pero no se va a levantar como está viviendo. Una vida espiritual mediocre, una vida espiritual masiva, masiva, una vida espiritual religiosa. Iglesia, vamos a ponernos en el nombre de Jesús y a tener siempre nuestras manos levantadas para ver la gloria de Dios, para ver el triunfo de nuestra mano, para ver el triunfo de nuestra salud, para ver el triunfo de nuestra familia, porque si tenemos las manos abajo vamos a perder y Satanás nos va a ganar. Pónganse de pie, que sí. Yo quiero que cierras todo. Si me acompañan en una oración, por favor. si la gente se aburra o se levanta su mano ellos no entienden o desea la canción César yo no me importa yo voy a levantar con mi mano. Y siempre lo hago, hermano. Cuando estoy orando levanto a mi mano siempre y siempre digo no me vas a ganar porque la batalla Él ya la abandonó en aquella cruz y en el nombre de Jesús voy a ganar. Yo no sé ¿cuántos han dejado que sus padres me leen son? Yo no estoy buscando excusas por favor de los cristianos que se están volviendo todos con excusas. Yo no sé si tu mamá está aquí, si tu papá está aquí, si realmente la palabra ha llegado a esta vida que no me lo hacían. ¿cuántas veces los padres también no pueden más? ¿cuántas veces mi esposa y yo nos hemos hablado de los hermanos y llorando muchas veces hemos levantado de los hermanos y llorando a esta vida. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Dile papá, acércate. Levanta el alma, papá. Dile, te adoro. Con tu sueño, con tu sueño. Aquí estoy, papá. Aquí estoy, mamá. Yo voy a levantar también. Te adoro. Te adoro. Yo llevan la mano, te voy a apoyar en todo. Mientras que no vayas, esta vida yo lo voy a hacer. Césate. Iglesia, eres como Padre. Te debo la ayuda de nuestros hijos. Césate, dile, Dios, no me dejé. ¡Prepárenlo! ¡Jusco vamos a ganar! ¡Dios! Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. 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 Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. Espíritu, espíritu, te sienten como un cuello, como un bebé te costé, y llename de voz, Espíritu, espíritu, te sienten como un cuello, como un bebé te costé, y llename de voz. Espíritu, espíritu, espírita, y llename de voz. ¡Gracias! 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 y 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